El Evangelio de este Domingo Le responde a la mujer Canané y le dice No está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos Pareciera una ofensa de parte de Jesús Y vamos a explicarla, pero no en este video En otro, perdón, los voy a dejar en suspenso Pero bueno, vamos en orden Y quisiera más bien centrarme en otra parte En el principio, cuando la mujer va detrás de Jesús Y va gritando y le dice Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está siendo atormentada por un demonio Aquí quisiera mostrar dos elementos El primero El término Señor, como ya lo habíamos visto en otros videos Es utilizado para hablar de Dios El Señor Entonces, primero reconoce a Jesucristo Como el Señor, como Dios Reconoce su poder divino Pero además también reconoce su humanidad Reconoce que es hijo de David Y por lo mismo también reconoce su realeza Esa herencia que tiene la realeza en Cristo Entonces, la comprensión que tiene esta mujer de Jesucristo Lo habrá escuchado, lo habrá inspirado el Espíritu Santo No lo dice textualmente el Evangelio Pero tiene un conocimiento profundo del misterio de Cristo Digo, nadie lo abarca Pero lo que muestra sobre él es verdaderamente grandioso Pero además dice una parte que a mí me llama mucho la atención Y que me gusta mucho que es Ten compasión de mí Apiádate de mí Porque mi hija está siendo atormentada por un demonio Es interesante esta conjunción Cristo le dice, apiádate de mí No dice, apiádate de mi hija Sino apiádate de mí Y después le dice, mi hija está siendo atormentada por un demonio ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué implica? Verdaderamente nos habla de un amor Que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido grandioso El amor de madre ¿Por qué le dice, apiádate de mí? Porque está mostrando el dolor de mi hija Es mi dolor Lo que sufre de mi hija lo sufro yo Lo que pasa a mi hija lo paso yo Apiádate de mí Porque yo estoy sufriendo lo que sufre mi hija El corazón de una madre apegada a una hija Que verdaderamente sufre Nos muestra el amor grandioso de una madre Aquí muestro dos cosas Perdón, ya capaz de que les hago bolas con tanto dos y dos y dos Pero bueno, espero que las ideas queden claras El catecismo nos dice que toda bondad que hay en el ser humano viene de Dios Que Dios en cuanto a la divinidad En la naturaleza divina no es sexuada Entonces, en Jesucristo se encarnó Se encarnó como hombre, como varón Pero la naturaleza divina tiene absolutamente todas las bondades que hay en el ser humano Entonces, el amor de madre, que es grandioso, también viene de Dios En otro momento hablaremos también del amor de padre, que es grandioso Pero el amor de madre también viene de Dios Todas las bondades que tiene el ser humano vienen de Dios Entonces, esa entrega tan grande que tiene la mujer por su hija Es una bondad que viene de Dios Ese sentir el dolor de su hija Es un sentir que también viene de Dios Y es algo que la humanidad ha valorado mucho De hecho, cuando se habla de un amor sincero, un amor verdadero Un amor de renuncia, un amor de entrega Se pone como referencia mucho el amor de madre Queridos amigos, hoy en día, tristemente, el amor de madre se ha querido destruir Decía la madre Teresa que si una madre es capaz de matar a su hijo ¿Qué me impide a mí matarte a ti y a ti matarme a mí? Hemos golpeado el amor más grande Hemos querido meter en el corazón de las mujeres que ya no deben amar a los hijos Que un hijo es un estorbo, que un hijo es algo que hace daño Que un hijo es algo que tiene que desecharse, que destruirse Todo eso que se habla acerca del aborto, del derecho al aborto Ha golpeado mucho a nuestras mujeres Ha golpeado mucho ese amor tan puro, tan santo, tan grande que ha habido Y muchas dicen, tú eres hombre, tú nunca te vas a embarazar ¿Tú por qué hablas? Tú no te metas en el tema Pero mira, una cosa sí es cierto Como seres humanos podemos valorar las grandezas de otros seres humanos Y como seres humanos podemos valorar esa grandeza que Dios ha dado a las mujeres Y todo aquel aporte que la mujer da a la sociedad Y verdaderamente como seres humanos no podemos perder, dejar de defender esa grandeza que tiene la mujer para la sociedad Que tiene la mujer para las instituciones y que tiene la mujer para la maternidad Que no es una esclavitud, sino una realización profunda Recuerdo leí un artículo de feministas inglesas Que durante juventud se dedicaron a deshacer la maternidad Y cuando ya eran ancianas decían que estaban frustradas Que no habían vivido una parte que era grandiosa en el hecho de ser mujer que era la maternidad Y que ahora por su edad no podían vivirla Se arrepintieron cuando ya era demasiado tarde Entonces defendamos esa maternidad Defendamos ese amor materno Que hizo a esta mujer cananea acercarse a Cristo Que para ella Cristo era un extranjero Pero eso acercó a él Porque quería que aliviara a su hija Que aliviara este amor No permitamos que se siga destruyendo ese amor tan grande No permitamos que nuestras mujeres que son tan necesarias en la sociedad Se siga deshaciendo ese don tan grande que tienen de la maternidad De ese amor tan profundo A veces hemos querido mostrar que la maternidad es solo hacer el quehacer Lavar platos, trapear, planchar Pero no, eso también lo puede hacer el hombre Diría mi madre, al hombre no se le quedan los pantalones por lavar los trastes No, para nada De hecho aquí en el seminario a los padres y a los seminaristas Nos toca trapear, lavar trastes, cocinar Todo eso es parte de la formación Entonces, no, no Que la madre se dedique a la maternidad no es por el quehacer Eso lo hace el hombre y la mujer Sino que ese amor Esa capacidad que tiene para formar Y esa sensibilidad especial que tiene la mujer Tiene que seguir poniéndose al servicio de la familia y de la sociedad Pues queridos amigos Defendamos ese don tan grande Y bueno, como siempre Te invito a compartir este mensaje Que Dios te bendiga Viva Cristo Rey ¡Gracias!